Y ya dije la palabra mágica Tarda lo mismo, o el intervalo de tiempo es igual cuando va hacia un lado o cuando va hacia el otro Si yo nada más digo que la diferencia entre estos dos puntos de posición es de un décimo de segundo no me está diciendo hacia dónde se está moviendo la pelota Si va, ahí digo, están viendo, no están viendo el mismo que yo Es que no lo puse en la pantalla Deja aquí cerrado, tampoco El profesor está alucinando, sí ya sé que alucino, pero no está A ver, repito, entonces Aquí, ¿cuál fue la diferencia de tiempo entre esos dos puntos, entre 10 centímetros, un décimo de segundo? Un décimo de segundo, o sea, un décimo de metro en un décimo de segundo Es lo que tenemos acá en la tabla y lo que tenemos ahí en la gráfica Entre este y este hay un décimo de segundo Entre este y este hay un décimo de segundo Eso sería la rapidez ¿Qué tan rápido se mueve la pelota o cambia de posición? A un décimo de segundo A un décimo de metro por cada décimo de segundo En realidad, en realidad, pues si es un décimo entre un décimo 0.1 entre 0.1 me da igual a 1 Sería un metro por segundo Es la rapidez con la que cambia de posición la pelota Sea hacia un lado o hacia el otro ¿Qué tan rápido cambia de posición la pelota? Ahí está, un segundo Un metro por segundo Un metro por segundo la rapidez ¿Cuál es la velocidad? Depende La velocidad depende porque depende de hacia dónde se mueve Rapidez y velocidad en física no significan lo mismo En lenguaje coloquial común y corriente son sinónimos En gramática española son sinónimos En gramática física no son sinónimos Porque la rapidez es solamente la relación entre cambio de posición y tiempo Mientras que la velocidad Debe intuir Hacia dónde se mueve o cambia de posición del objeto ¿Hacia dónde cambia de posición? En otras palabras L o una flecha arriba entre D Por notando a la B de la velocidad yo ponen una flecha arriba ¿Qué significa eso? Que me está diciendo hacia dónde se mueve Hacia dónde cambia de posición No es lo mismo Que la pelota Cambie de posición Hacia la derecha Que hacia la izquierda En un caso va Y en otro caso regresa Eso es velocidad La velocidad entonces Si Al igual que la rapidez Es una cantidad Que me relaciona las dos cantidades De longitud y de tiempo La relación entre longitud y tiempo ¿Cómo cambia una? Cuando cambia la otra Se llama rapidez Si no me dice hacia dónde cambia Si me dice hacia dónde cambia Entonces ya no es rapidez Esa relación de cambio de posición De longitud y tiempo Es velocidad Y como tiene una cantidad La cantidad de cambio 10 centímetros En un décimo de segundo Tiene esa magnitud La velocidad Tiene la magnitud De longitud Y la magnitud De tiempo Pero También tiene Además de la magnitud Que algunos veis El módulo También tiene Otras dos Propiedades O características Que son A ver Sería lo mismo Que se Moviera la pelota Horizontal O que se moviera En lugar de llevar Martillo De hecho Tuviera llevado una pelota Que se moviera Raticando No Es diferente Entonces La segunda Propiedad De esta cantidad Llamada velocidad Que me dice De cómo cambian Las cosas Es la dirección En este caso La dirección es Horizontal En el caso De la pelota En el caso Del martillo La dirección es Vertical En el caso De la línea La rasgadadilla La dirección es El ángulo Respecto a la horizontal Esa es La dirección Y me falta Una tercera Propiedad Para esta cantidad El sentido No es lo mismo Que la pelota Vaya A que la pelota Venga No es lo mismo Que la niña Suba A que la niña Baje Son dos sentidos Diferentes No es lo mismo Que el martillo Suba A que el martillo Caiga Son dos sentidos Diferentes Las cantidades Que tienen Magneto Dirección Y sentido Se llaman Vectores La velocidad Es una cantidad Vectorial La rapidez No Las cantidades Que no solamente Tienen magnitud Que no tienen Que no necesitan La dirección Y el sentido Para expresarse Para decirnos Algo sobre las cosas Como la rapidez Son cantidades Escaladas Y para terminar El día de hoy Dejo estas dos Voy a quitar esta Y voy a dejar Estas dos Imagínense La caída De un objeto La caída De uno En este caso Son dos objetos Comparada Con El rodado De la pelota De una canaleta Vimos que la pelota Cuando rueda Presenta un movimiento Lineal uniforme Mientras que la caída Del martillo Y la pluma O de la niña Y la resbaladilla No es uniforme Va cayendo Primero Con poca rapidez Y la rapidez Va aumentando Si la distancia Que recorre En cada unidad De tiempo Va siendo Cada vez mayor ¿Por qué? Bueno, ¿Puedes preguntarle La velocidad Solo Es Sobre una superficie Poner la rapidez Si es el nexo De cero Sería Constante No tendría dirección A ver, miren Hice trampa Cuando puse el video De la pelota Que rueda A partir de Incluso De este cero Bien La pregunta Que uno se puede hacer Es ¿La pelota Siempre rodó Igual? Efectivamente Siempre fue Lineal Uniforme ¿Esta pelota Que te voy a ver Siempre va rodando? No Si esta pelota La pongo yo En la canaleta Igual que lo hice Curso pasado Esa pelota Ahí se pierde Pelota Rueda Pelota Rueda Pelota Que ruedes No ¿Por qué rodó La pelota? Porque hubo Algo Que la hizo rodar Y aun así Cuando empezó A rodar Esa pelota Es más Por eso cayó La pelota A ver otra vez Me pasó Me pasó Como cuando El frisbee A ver Fíjense Sea que la pelota Caiga O que la pelota Como en el video Que va al revés De Batespot Suba O Que la pelota Traté de que Subiera En una línea Y que bajara En la misma línea Difícilmente Se puede lograr No sé si Le botamos A tres Porque el movimiento Más común Es este Y ese movimiento Más común Suele verse Suele verse De esta manera Ahora otra vez Ahí está Si se la encontré En la internet No sé No sé No sé No sé Sube Y baja No sube En un solo En una sola dirección Sube En un movimiento En un plano No en un sistema Unidimensional Es un sistema Unidimensional La distancia Habría que poner Un punto De referencia Porque el problema Con el motociclista Y la motocicleta Es que La motocicleta es grande Y la otra parte De la motocicleta Va haciendo Más compuertas Pero podríamos Poner un punto Un punto De referencia En el objeto Como si fuera Una partícula Física O sea Una partícula La partícula física ¿Qué dijimos que es? Es un punto Adimensional O sea Un puntito Podría ser Me parece Que lo más apropiado Porque es el último punto Que se separa De la rampa El eje De la rueda trasera Paz Y tal vez Deberíamos Medir la distancia De punto en punto Porque finalmente Estas fotografías O estas imágenes Son tomadas A intervalos Iguales de tiempo Igual que en el caso Del cinematógrafo O de la cámara Del video El tiempo Entre cuadro Y cuadro No cambia Lo que cambia Es la posición Entonces puedo determinar La rapidez Si no definas A donde se mueve O la velocidad Si definas A donde se mueve De la motocicleta De su movimiento Y el cambio De posición En el plano La diferencia De punto en punto Es constante Como en el caso De El movimiento De mi pelotita No Es un movimiento No uniforme Del motociclista Es un movimiento No uniforme Del objeto Que gravita Es un movimiento No uniforme De la pelota Que cae O aunque la roda aquí Y va más o menos Igual que en el experimento Anterior ¿Por qué cayó? Antes tengo que preguntar Que contestaba La pregunta Que ya les hice Hace un momento ¿Por qué la pelota Es mi vida? La squash La pongo ahí No se mueve No cambia de posición Está en el origen ¿Por qué está ahí? O incluso ¿Por qué Se mueve? De hecho La fuerza Ahí está Esto lo de Hasta aquí Hemos visto Cómo cambian Las cosas Cómo se mueven Cómo cambian De posición Lo único que vamos a hacer Respecto a Cómo cambia El pH Cómo cambia La población Cómo cambia Un organismo Cómo cambia La temperatura Del agua caliente No, del agua fría Del agua Para que se caliente Luego ya está caliente Cómo cambia Cuando se fría Bien Cómo cambia El volumen Del agua En la bureta Bien Ese Cómo cambia Es la cinemática Ahora Cuando tratamos De explicar El ¿Por qué cambia De la manera O de cómo cambia ¿Por qué cambia Lineal O por qué cambia Al no lineal? Si por qué Los intervalos De distancia Entre el tiempo Son distintos Por qué Las alturas Son distintas Las distancias O por qué La temperatura El cambio El cambio de temperatura De distancia Estamos tratando De encontrar La causa Del cómo Estaríamos entonces Ya hablando De cinética Ya no de cinemática Y entonces Quizá Estamos tratando De contestar La pregunta Seguramente No contestó Galileo Y quizá Se planteó ¿Por qué cambian Las cosas? O incluso ¿Por qué no cambian? Ya esta palabra Existía desde antes Desde los filósofos griegos La palabra Fuerza Pero la palabra Fuerza Tenía una Conotación O sentido O significado Cuasi mágico También Las fuerzas Del universo Las fuerzas Del cosmos La fuerza divina Es divina Esa fuerza Bien No Lo que hace Newton Algunos años Después de Galileo Porque de hecho El año que muere Galileo Nace Newton Parece que hubo Un relevo Cósmico Es pensamiento mágico Coincidencias históricas El año que muere Galileo Nace Newton Y Newton Contesta Al Por qué Las cosas cambian Pero él De entrada Lo que trató De entender Fue Fue esto Fue 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 Y ya me colgó Mucho ¿Qué es lo que Estábamos viendo ahí? El agua que entra En un río En una laguna Del mar Que vemos Que la playa De repente Sube Déjenme acelerar Para que sea un poco más tarde Fíjense En la marca Cuando hay organismos En esta ropa En la playa Incluso porque Aunque está el oleaje No llega hasta Donde está Ambasada la arena ¿Por qué varía? ¿De qué depende? Tengo aquí una fotografía Que me encanta Porque lo dice Todo Es Esta Este es un muelle Y el agua está Llegando a la parte De arriba Del muelle Es un amanecer En el amanecer Ahí en la reguna También Eso es Lo que observa Newton Está descrito En primer manuscrito Previo a los principios matemáticos Que es El sistema del mundo El mundo Decían Ya habíamos visto Que el mundo Hasta el siglo pasado El mundo Era todo El universo Lo que describe Newton Es que Hay una relación Entre las mareas Y las posiciones De la luna Y esa relación Se puede describir Se puede describir Temáticamente La geometría Es una De las Herramientas De la matemática Entonces A través De esta relación Y de observar Cómo cambia La velocidad Del flujo De las mareas Empieza a encontrar Que es La fuerza De la luna Y del sol La que mueve A la masa Del agua De los océanos Y es ahí Donde parte Para poder Explicar eso En la construcción De la mecánica Plástica Que es lo que vamos a ver La próxima clase Que es lo que vamos a ver Que es lo que vamos a ver